¡No deja que el Señor te vuelva! Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 2 Versos del 1 al 12 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole a un paralítico, llevado entre cuatro, y, como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús, la fe que tenían, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. No deja que el Señor te muerda en su espíritu de amor. Amén.